Buenas noches, 17 de septiembre, miércoles. Pues sí, me vi La Roca, ya la había visto. Hacía mucho tiempo que no la revisaba. El cine de acción, el espectáculo, ¿por qué no? No tiene por qué ser descalificado por nadie. Incluso hasta allí puedes llegar a pensar. La película ya es del año 1996. Michael Bay, el director. Y aquí hay tres figuras. Sin Connery, Ed Harris. Y dejo para el final a Nicolas Cage. A pesar de que está este señor actuando, que no lo soporto. La película me entretiene y me gusta. No hay nada como ser sincero. Nunca lo he soportado. Creo que Chezo de Luna debe ser la película que mejor está. Esa cara que tiene me parece de una impostura. Pero son manías personales. ¿Te gusta la película? Adelante. Cine de espectáculo. Bienvenido sea.